Nahuizalco es tierra de artesanos. Dejer es solo el primer paso para realizar estas carteras que son un arte, hecho 100% a mano. Estudiar, ser madre de familia y a la vez dedicar tiempo para emprender en su negocio, no es tarea fácil. Sin embargo, Bréndase las ingenias y cada vez que puede, echa a andar su imaginación en cada uno de sus diseños. La que pueden ver acá es fibra sintética con pita, tenemos también con, las mezclamos con telar de cintura, también con mimbre, con mimbre también las mezclamos. Ahí vamos viendo con qué tipo de materiales los vamos mezclando. Con este producto que yo realizo, mantengo la universidad, porque con eso pago la universidad. Ayudo a mi hija, aquí con mi mamá también en el negocio. O sea, en lo personal sí me ha servido muchísimo. Es estudiante de administración de empresas, pero cualquiera pensaría que su carrera es diseño, porque innova en cada pieza. Vamos a la vanguardia realizando diferentes diseños. En este momento, este es el nuevo diseño que estamos sacando. Es un bolso de cruzar, va a llevar agarraderos de cuero. Hay entre hebras, o sea, hay también en triple, hay de un solo tejido que lleva una sola pieza. También las que son rayadas, ese doble de hebra. Y están las que llevan cuatro hebras también. Cada detalle en sus creaciones es importante para ella. Antes de realizarlo, mi mente vuela demasiado y hago, o sea, me lo imagino en la mente para poderlo realizar. Y ya cuando estoy en el momento, digo, ah, esto puede llevar acá, o sea, cada cosa voy viendo cómo las puedo mejorar y qué le puedo implementar también. Y como toda joven, Brenda sueña en grande y espera un día su esfuerzo tenga aún más recompensas. Mi fin no es ser una empleada, sino ser una empresaria, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, para poder llevar nuestros productos a lugares más extensos, a mercados internacionales, no solo nacionales. Con imágenes de Santiago Moreira, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.